El hecho que el usted se lo vamos a cantar Claro que sí, para ustedes si quieren también Quiero que me cante también la siguiente melodía La Mesa del Rincón Y todos sus canciones Dísese Un, dos, tres, cuatro ¡Ven! Hay una Mesa del Rincón Yo pido por favor Que lleve la botella Que en un canso no hay bondiador No quiero que a su amiga Que le hemos hablado a ella Se sufre, se sufre, se sufre, se sufre Y su gran favor ¡Adiós! ¡Segurisco! ¡Adiós! 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 Mi canción en el amor, y ahora que te voy, tu eres adeo Escúchame los amigos de Dios, eres entre las copas Vivir en tu tierra y en la vida de Jesús Me llevo cada cosa, yo, yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!